Con la llegada de las vacaciones de invierno y el feriado por fiestas patrias muchas familias se preparan para disfrutar de unos días de descanso fuera de la ciudad. Seguro que tú también, por eso hoy compartiremos consejos esenciales para que tu viaje sea seguro. Viajar por carretera durante las vacaciones puede ser una experiencia maravillosa sin embargo es importante tomar ciertas medidas para que nuestro viaje sea seguro. Para eso el día de hoy contamos con nuestro especialista Fernando Ferreira quien nos dará valiosísimos consejos. Como primer punto Fernando, dinos ¿Qué debemos revisar en nuestro vehículo antes de partir? Antes de emprender un viaje largo es importante que el vehículo esté en óptimas condiciones mecánicas. Parte de ello involucra revisar la presión de los neumáticos, el estado de los frenos, los niveles de aceite, líquido de frenos y refrigerante. Además asegúrese de llevar un kit de emergencia que incluya un extintor, triángulos de seguridad y herramientas básicas. Ya sea de noche o de día es fundamental descansar lo suficiente antes del viaje para evitar la fatiga de volante. Si quieres consejo de conducción nocturna puedes ir aquí. Es importante planificar la ruta con anticipación e incluir paradas cada dos horas para descansar. Estas pausas no solo ayudan a reducir la fatiga sino que también permite que los niños se estiren y se mantengan tranquilos. Aquí te dejo un repaso para las pausas activas. Los que más disfrutan de las vacaciones son sin duda los niños. Dinos Fernando ¿Qué consejos nos puedes dar para cuidar a los más pequeños durante este viaje? Utilice siempre sistemas de retención infantil adecuados para la edad, peso y altura de los niños. Los menores de 12 años deben viajar en los asientos traseros. Llevar juguetes, libros o dispositivos de entretenimiento pueden mantener a los niños ocupados. Asegúrese de que estos objetos no sean duros o pesados para evitar lesiones en caso de una frenada brusca. Ahora Fernando nos dará el checklist básico con las fijas que debes tener en cuenta para un viaje seguro. Usa siempre cinturón de seguridad si vas en la parte trasera también. Evita distracciones al volante, no utiliza el teléfono móvil mientras conduce y mantenga su atención en la carretera en todo momento. Si necesita atender una llamada o revisar el GPS, detenga el vehículo en un lugar seguro. Aquí, el rol de un copiloto será clave. Nunca conduzcas bajo los efectos de alcohol o medicamentos que puedan causar sonoreces. Los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento, es cierto. Sin embargo, debes saber que a lo largo de toda la red Vial 4 contamos con ciertos dispositivos que nos ayudan a disminuir la ocurrencia de siniestros. Repasemos con Fernando cuáles son. Barreras metálicas cumplen un papel crucial al proporcionar la contención y redireccionamiento de los vehículos en caso de un despiste por fuera de la vía. Sensores de velocidad sirven para informar al usuario sobre su velocidad de tránsito generando una alerta y se supera la permitida. Resonadores laterales están ubicados al borde de la calzada generan un efecto vibratorio y sonoro con el paso de los neumáticos del vehículo sobre ella. Generan un efecto de alerta al usuario en caso de inicio de despistes. Bandas traversales también generan un efecto sonoro y vibratorio para alertar al usuario la proximidad a un sector peligroso como son curvas peligrosas y tramos rectos continuos. Excelente información. Agradecemos a nuestro especialista Fernando Ferreira por tan valiosos consejos y esperamos que hayas tomado nota de cada uno de ellos para tener ese viaje reponedor que tanto te mereces. Si este video fue de autorado recuerda que puedes seguir nuestro contenido a través de nuestros diversos canales digitales. Puedes ubicarnos en Facebook, también en YouTube, en nuestra cuenta de LinkedIn y en nuestro sitio web www.aunor.pe. Recuerda que todos podemos hacer algo para prevenir los accidentes porque seguridad vial somos todos. Autopista del Norte, movilidad segura y sostenible.